vamos a ir haciendo las paca, pardo, pegándole el encintado, quedan unos pares para terminar acá estoy contando como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20, 22, 20, como 26 pardo estoy contando qué edad va a ser, el pelado va a ser el mate, ya venía uh, ¿bateó? en serio, no me diga que me quede sin rollo yo voy a aplicar la que me hicieron el otro día que mientras que se iba encintando el fardo que fuera avanzando hacia el próximo que es muy bueno eso da un buen resultado bueno, yo ya estoy encintando queré ir puntando y haciendo una fila media cerca ya o... dejame seguir cosas ahí encintando y yo voy juntando traeme el tractor aquel que está con el el tractor amarillo tengo un tractor amarillo estoy terminando ya encintar te caen un par, te caen como 20 y pico más pero va a terminar hasta 30 quedan te damos ya tu sabes me parece que lo descargaba solo el otro día cuando lo fuimos a vender no, no, los descargaba solo o sea, los dejaba solo en el piso los guardos la máquina necesita ahora ahora tenia que apetarla ahí, no se que onda pero... tenia que ponerle pacotes automáticos lo tiene de la opción ahí actividad de entrada automática ah, ahí está no puedo botar en todo vos perdón vos yo no me había dado cuenta de su pequeño detalle hagamos farming, wey ah, es que te estoy llevando el cozo, viste pero corre, si estoy, ¿a dónde estoy yo? al ritmo que venís vos termino de hacer todo como que me dejés 5-6 no me enojo igual vos pero dale, apurate, que tenemos que cargar todo esto claro, tu callo, ¿verdad? la tarjeta profesional toma las cosas con responsabilidad ah, bajate dale vos la verdad que no tengo tiempo para hacer algo por lo menos, corre dale dale dale, salame agua andando a ver que veneno me dejaste acá que quedaron un par ahí, voy juntando corre, wey, corre, corre esto debe cargar, da 8 o da 12 partos no se a cuánto carga esto pará, pelado, dale un pasito lo vas a romper no quería que le diera fuego, Gil pero no, pero fuera para que me traigas el tractor no para que corras ahí este aguanto, Gil ya llevo 2, 4, 6, 8 debe de cargar 10 o 12 el carrito este ¿qué onda? ¿están? ¿todo bien? vamos para Midwest Horizon está en King Mod lo encontrás por ahí ¿ya se llenó esto o no? me queda lugar para 2 más a ver si queda para 2 más a ver si queda para 2 más o es para 12 no me va a ver qué hace esto no, 14 pacas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 os voy a dejar una posición donde pueda echarlo de costado e ir cargando a 2 quiero ver dónde este lote tiene pinta de estar bien lo dejo acá seguro acá está pero impecable algún camión que otro hay para cargar, pelado te digo a ver yo a ver yo a ver yo la que nos espero vale pero está, pero lo cargo tiene pinta, lo puedo cargar rápido si no se cae ninguno pinchándolo a 2 lo cargo rápido va para ahí entonces pero tío, acá hay mucho hay trabajo para rato te digo bajé un poco el chat viste, pelado, lo arreglé el chat ahora si, ahora si queda mejor así chiquito lo arreglé y lo bajé un poquito por ahí porque inclusive para el euro queda a ti por la puerta del camión entonces como que no molesta tampoco ay, qué barbolo yo creo que se nota bastante bien ayer encontramos una 2-eje, pelado de la M29 qué equipo armamos con la M29 porque acá vamos con una 3-eje si y después armamos una 2-eje de la Facchini de la M29 anda bien el loquito de tipo de juego qué equipo de juego con el Mercedito con Daivan qué muy zarpado el equipo ese boludo ese Mercedito que era el de X-Game es el que está en Steam el del X-Game creo que no sé Veropo existió, estoy viendo pero sé que estaba en Steam lo que lo bajamos de Steam directo a pillo, pillo hay algún parito que otro para juntar te digo no, te parece la verdad que sí boludo sale rápido por qué no lo agarra agarralo wey ah, porque ya se llenó me había olvidado que eran 14 14 carga? 14 pardo carga por vuelta igual está bien está loco que re bien boludo re bien la cantidad que salen de todo esto los voy a dejar medio separados cosa que si se caen unas pilas no se caigan todas viste, nosotros somos una persona con mucha suerte trata de dejarlos ir acomodados ya tenemos 28 acá la gente del chat vaya sacando cuenta porque esto va a ser una locura la cantidad que va a quedar todo va a ser mucha cantidad lo que va a ser acá si es que nosotros somos somos gente con tanta suerte que siempre algo nos termina pasando esa la verdad que onda yo nada uuuu te olvidaste ese wey lo peor es que parejo para los dos siempre nos pasa algo de verdad aquí le ponemos la mejor pero siempre algo pasa 2023 está recién empezando tenemos un año entero por delante de farming si dios quiere y nada acontece creo que me liberaron aquello pelado si el paquete me parece que está liberado me parece bueno ya era hora si para carlos todo bien bueno quedaron todos empaquetados voy a ir armando los camiones ah te animas a sacar todas las barras vas a tener que armar los dos dale tapadito y no se si el carreton lo tenemos que llevar también tío lo digo todo si el carreton tenemos hasta la tarde con el si tenemos que volverlo la verdad ya me dijo el hombre que mañana tiene otro laburo eh bueno te lo vas a tener que llevar ahí yo te llevo la te voy a buscar la camioneta eh si vamos a tener que llevarlo bolu te voy a buscar la camioneta ya vamos y hacemos negocio ahí de una que suerte que no consiguió el pique ese de vera parvo la cola ya le digo gente se va el 111 osea se devuelve el 112 y se devuelve el carreton se terminó la joda con el 111 se terminó la de la de gastar money en en alquileres si claro tiene día y noche pasa que nosotros siempre laburamos durante el día me parece que es mejor mejor para ver osea mejor para la gente que que asiste que que está en stream que después va a mirar el video osea tipo pocas veces fue la que laburé de noche no no te desplegues yo no puedo creer porque acabo de tocar ahí esta cancelar descarga casi descarga casi descarga en general tiene miedo lo tuyo ese mercedito vos no sabes lo que anda gordo no te levanta la no te levanta la no te levanta la Tenemos 14, 14 son 28, 14 son 38 y 4 son 42 Si a vos te da la cuenta No se si me da la cuenta, yo estoy preguntando Porque yo sumo, yo sumo bastante, soy bastante raro sumo yo Gracias Nahuel ¿Está bien la cuenta o no está bien la cuenta? 14, 14, 28 ¿No? Tenemos 14 más, dejamos los 4 afuera, contamos 10, serían 38 más 4, 42 Sumo así, siempre dejo los picos para después Ando bien para la matemática, yo por ahí nunca me la llevaba Yo me llevé matemática El hombre matemática era No te llevaba matemática pero me llevaba dibujo por no entregar las láminas Está buena Literal, te juro boludo, un pelotudo a batería Iba al examen y le entregaba todas las láminas Junta Qué rato Recuperé la cuenta, ¿qué te habías perdido la cuenta de qué? ¿Habías perdido la cuenta de Twitch? ¿En serio? Ah, te habías bañado, pelotudo La ruta que te perdiste ayer a la madrugada, güey 150 kilómetros por hora correteaban los merceditos, boludo Una locura Y después terminamos andando 80 Los últimos dos viajes lo hicimos 80, 85, tranquilazo Creo que ya estaba, a ver No, me quedé lugar para dos más Ah, andamos, si tenían mecánica de Axor, boludo Eso era lo que correteaban esos camioncitos Bueno, vamos a descargar esto Eran las 4 de la mañana y estábamos ahí Al firme Así que tenemos 14, 14, 14 son 42 Y 14 que estamos llevando ahora Son 56 Y lo pareando clarito para la matemática Yo no sé qué, yo tendría que haber estudiado la contaduría Y estar trabajando eso Asombroso lo tuyo Aparte, no tiene falla en la lógica No, no, sin duda Vos te estabas pensando lo mismo Simba Cargate un cuerdito No, los de Jonah estaban crasheando Los de Quality siguen crasheando Entonces terminamos usando uno de Steam ahí Que hay Yo, FH Por los de Quality cierran el juego, olvidate ¿Qué pasa? ¿El Axor? El Axor, el Scania Los dos Scania siguen cerrando el juego, todo Yo tengo igualdad Hay algunos mods que están andando Pero difícil de encontrar, boludo Aparte, viste que ahora ya no te tiran más el error en el game log O sea No anda y no te pongas a buscar el error, eh Directamente busca otro mod que te va a ser más sencillo Yo tengo una intuición de lo que, por qué puede ser Voy a ponerlo a probar Sería vos que alguien encontrara el error ese Aparte, no, son todos los mods, eh Porque nosotros con el Christian Agarramos lo del Lo del Romario Cardoso Que compramos Y probamos todos entre sí Cambiamos los modelos y no crashear No pasa nada Así que no sé en qué puede ir el tema, eh Sinceramente Me deja loco Claro, es cuando aparece el otro con el camión Ahí ya crashea Mientras no pasa nada ¿Qué onda? José, bienvenido Chativo Chativo Y Chivo 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 Gracias.